Aleluya Yo nací para la cruz Porque nací para el amor Mi alma me da padecer La pasión de mi Señor Su sufrimiento compartí Por él mi sangre derramar Porque sus clavos son mis clavos Y su pasión es mi pasión La cruz enciende un fuego Que abraza el corazón Viene encender las almas Con el fuego del amor Para construir en ellas Un hogar para el Señor Esta es la cruz de Cristo Y este es el Cristo de la cruz Y el que a la cruz contempla Contempla a Cristo en la cruz Y el que a la cruz contempla Contempla a Cristo en la cruz Esa es la cruz Y la cruz de Cristo